Dime si es verdad, me dijeron que me están casando Tú sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu te pedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Estaba cruzando, por la calle gritando Esto me está marcando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sentí, yo sentí, dime que puedo ser herida Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sentí, y tú sin mí, dime que puedo ser herida Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sentí, no vuelto más Por eso hoy no voy a decirte lo que soy Estaba cruzando la soledad Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sentí, y tú sin mí, dime que puedo ser herida Esto no me gusta, esto no me gusta 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 Dime que puedo ser herida Esto no me gusta, esto no me gusta Así es, así es, así es, está acabando.